Algo común tenemos que tú y yo, yo y tú, entendemos, este continuo flujo de luz. Brillos que trascienden paredes de cristal, diodos que se encienden para poder observar el extraño poder de calculadas uniones de grupos de tres, generando colores que se ofrecen a millones para ser distinguidos por un afortunado sentido que pretende rebasar los irreductibles rincones de una superficie plana que donde empieza, acaba. Y fantasea dimensiones, figuras e impresiones, de certeras combinaciones, que nuestro cerebro acoge. Aceptamos como reales, aunque lleguen de soslayo, señales poco leales que palpitan como el rayo. Y entramos, bien directos en propuesta misteriosa, que ofrece verde o rosa, y el resto del espectro. Pero disfrutamos gozosos, de un espectáculo hermoso, olvidando la esencia que marca nuestra existencia. Una humanidad hecha girones, que aparcando razones, se recrea en lo virtual, sin aportar soluciones. La humanidad hecha girona negiva, el alma, 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 el alma. Horrita desig Oscar.